Me tiene peleando haciéndome Y todavía está conociéndome Y dice que está querriéndome El malo está mintiéndome Y siento que yo tengo un síndrome Como si estuvieras tú diciéndome Al otro día yo estoy yéndome Te la pasas por la noche oyéndome Y sé que algunos están criticándome Un policía se pasa siempre odiándome Me paga el abogado no dejándome Salgo de comisaría escribiéndole Y no la enamoré cantándole Si no a su vecino robándole Y luego en el barrio jodándole Al que se le pasaba escribiéndole Y sabe que no soy de llevarte en Bugatti Ni la ambas, eso yo no quiero Si primero va mi madre Y luego si eso ya va el dinero En la noche llama Llama, llama y no pone pero En la noche llama Llama, llama el desespero Dime quién está tú pensando Camino oscuro sin estar viendo Camino hoy te sigo buscando Y no corro, mejor voy andando Y como tú lo vas a hacer, nadie me lo hacía Me guardaba los paquetes de los policías Fumando por onzas, ella ni tosía Con el novio que tenía estaba aborrecía Ahora está conmigo, yo ahorita crecía Se pintó el pelo, ni la conocía Mi cama es un gym, ella tiene mi embresía Se hace la seca pero siempre me decía Entiende mi carrera, mi guerrera Le di mi pistola y la guardo en su cartera Un turno completo son las 8 am Pero empezamos a las 12 Dime quién está tú pensando Camino oscuro sin estar viendo Camino y te sigo buscando Y no corro, mejor voy andando Y tú quieres conmigo y eso yo lo sé Pero te gusta enredarme Delante de la gente no me conoce Luego siempre quiere quedarse Gucci, Fendi, Dior De todas las marcas tiene los trajes Tú eres superior Si vienes conmigo se va de viaje Mami no soy malo, yo soy bandolero A veces me rayo si me quedo en cero A veces peleamos pero por los celos Tienes noches un hombre que son de velo Y tú me quieres que me case y eso yo no puedo Puede que la llame y caigo en desespero Me tienes hackeado como videojuego Pero si le doy en la noche no juego Mi gente hablaron de mí y eso ya lo sé Cuenta mentira un par de voces Bolso combinado de dulce Me gusta su andar y la roce Me volviste loco mirándote La hablo un poco gritándome Si yo la toco colándome Me quita el cabro besándome Dime quién está tú pensando Camino oscuro sin estar viendo Camino y te sigo buscando Y no corro, mejor voy andando Oh, 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 oh Gracias.